Se trata de José Luis Esper, que es diputado nacional por Avanza Libertad, doctor y máster en Economía, nació en Pergamino, fue candidato a presidente en 2019 y por ahora es candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por su espacio Avanza Libertad, candidatura que lanzó la semana pasada. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? Estaba viendo, tengo casi la misma ropa, o la misma te diría, que la foto. La foto, bueno. Que la foto. La armamos reciente. Fue original el candidato. Sacaron la foto cuando entrabas y por eso la pusieron ahí. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. Gracias por invitarme. Gracias por tu visita. ¿Qué opinas de lo que dijo Juez y toda esta controversia que el presidente le contestó por Twitter sobre el valor de la democracia y la dictadura? A ver, lo que dice Juez, nadie puede dudar de los valores democráticos de Luis Juez, por el amor de Dios. Lo que dice Juez es una obviedad, que la democracia tiene una deuda con el pueblo argentino, pero sin duda que la tiene. Ahora, el pueblo argentino también tiene una deuda con la democracia. Es como que en democracia uno vota, afortunadamente, pero también te tiene que hacer cargo de lo que significa la edad adulta de votar. Votar implica adultez también. Y muy bien no hemos votado como pueblo. Las dos peores crisis de la historia argentina las tuvimos en democracia. La hiper y el 2001. Bueno, que Luis Juez diga lo que dijo, me parece que está describiendo una realidad. Muchos dicen, el pueblo nunca se equivoca. Yo digo, el pueblo se puede equivocar, tiene el derecho a equivocarse en democracia. El pueblo alemán en democracia lo puso un Hitler allá arriba. ¿Cómo no? ¿Se equivocaron los alemanes? Vaya que se equivocaron. Argentina se equivocó con lo que terminó votando y nos llevó a la hiperinflación. Sí. ¿Cómo no vas a tener autocrítica como pueblo? ¿Cómo no vas a tener autocrítica si Argentina votó y lo religió un menen que nos puso un plan que terminó la peor crisis de toda la historia? O lo votó un de la Rúa en 1999. ¿Cómo no te vas a hacer autocrítica? Luis Juez está describiendo una realidad, que la democracia tiene una deuda con el pueblo. Sí, ahora yo también sigo el argumento del juez y le digo, el pueblo también, nosotros como pueblo, yo como pueblo, tenemos una deuda con la democracia también. Bueno, y además... Bueno, no hemos sabido elegir bien. Y la democracia se trata de elegir. El voto. Lo que es la esencia de la democracia es el voto. ¿Hemos votado bien? No, no hemos votado bien. También es cierto que... ¿Eso significa que esté contra la democracia o no? Claro, es fácil contraponer democracia con dictadura. Obviamente que nadie quiere una dictadura. Pero eso es un facilismo. Termina siendo un discurso facilista. Es ridículo eso. Es ridículo. Es como criticar el capitalismo. Claro, si el único sistema vigente en el mundo es el capitalismo. Critique al capitalismo como criticar al sol. Sí, el sol existe. Lo único que hay que te calienta. Lo único que hay en el mundo es el capitalismo. Salvo dos o tres chiflados. El de Vietnam, digo, el de Corea del Norte. Cuba, Venezuela, Irán. ¿Y nosotros dónde estamos en esa escala? Y ahí estamos. Estamos más cerca de uno de otro. Como decía Perón, ni yanqui ni marxistas. Somos peronistas. Así nos va también, ¿no? Esa tercera posición, esa marcaica. Sí, ese capitalismo peruendario, corrupto, de rapiña que tenemos, ¿no? Donde la gente detesta al que tiene plata porque en parte la manera de tener plata en Argentina en general no es muy meritocrática. No, nosotros no tenemos Steve Jobs, Jeff Bezos, Bill Gates que han revolucionado el mundo y por eso son multimillonarios. Nosotros tenemos, salvo alguna honrosa excepción, salvo el PYME y algunos grandes, pero... Tenés una empresa aliada como fue Mercado Libre. Bien, roban Mercado Libre. Pero mirá dónde vive el dueño de Mercado Libre. Se tuvo que ir al país. También es cierto que no cuidamos también. Los empresarios icónicos son los de los cuadernos, ¿viste? ¿Quiénes son los que han estado aplaudiendo al control de precios, los precios justos ahora? Son los mismos que están en la primera fila de todos los gobiernos. ¿Qué opinas sobre este programa de precios justos? ¿Cuántas veces hemos controlado precios para ver si baja la inflación? Yo no puedo creer la adicción de la Argentina al fracaso. Hacer cosas que... Pero no que ni siquiera admiten discusión ideológica, sino realismo, ¿no? ¿Y qué falta? ¿Faltan más medidas integrales? Porque recuerdo, el plano austral tuvo muchas medidas, fue un cóctel de medidas, pero también incluía congelamiento de precios y salarios, por ejemplo. A ver, yo lo que acá... Yo lo que detesto, y ya ahora perteneciendo a la política, es el poco espíritu patriótico que tiene el político promedio argentino. ¿Qué te quiero decir con esto? Lo que debería estar haciendo este gobierno es evitando que la Argentina termine explotando una bomba atómica como la que puede explotar, si seguimos así, con 14 trillones de tipo de cambio, la deuda del Banco Central volando, sin ajustar... O sea, vos tenés todo, 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 todo roto. Entonces, en lugar de forzar una inflación más baja que el 7% mensual con controles de precios, que siempre fracasaron, este gobierno debería estar liberando el mercado de cambios, poniendo todos los dólares en el mismo lugar, que sea el dólar el que tenga que ser, para que no sea cualquier cosa fijar un ancla nominal, que el ancla nominal sea la cantidad de dinero, o el gasto público en pesos, congelar algo para poner un ancla. Pero tendrías que estar, digamos, blanquear todos los precios controlados que tenés. Atacar la causa y no los efectos. Claro, y bueno, a lo mejor perdés las elecciones. ¿A lo mejor te dispara la pobreza si haces eso? Se te va a esperar igual y peor si es que esto te explota y te puede llegar a explotar algo el año que viene, algo después que asuma el nuevo gobierno. Porque esto es insostenible. O sea, la pobreza te va a subir. Una devaluación es irreversible, o sea, no tiene... Pero es el camino que queda, digamos. A ver, la devaluación va a ocurrir. De hecho ocurre todos los días un poco, ¿no? Yo lo que digo, hagamos algo para que no ocurra mal y de golpe algún día, porque estás con una olla a presión muy jodida, con esto de los tipos de cambio múltiple, ahora poniendo la tasa en interés del 100% para no se te dispara la inflación, atrasás el dólar. O quemando reservas lo ha conseguido. Y qué peor, quemando reservas. Ahora van a tener que inventar un nuevo dólar para volver a ganar. Está perdiendo reservas. Claro, bueno, me entiendo. Se lo cubre. Está perdiendo reservas. Yo dije... A ver, muchos dijimos esto cuando se lanzó el dólar soja, va a fracasar a la larga. Toda esta cosa ya se propone... Pero no es que uno sea un genio. El tema es que los argentinos como promedio estamos locos, me incluyo, estamos chiflados. ¿Cómo vamos a hacer algo que ya fracasó? Necesitas para llevar adelante ideas que contrapongan a este modelo que vos decís que fracasan, necesitas construir una mayoría. Vos cuando no te comprometo en cuanto a los acuerdos políticos, porque para eso falta, pero cuando vos hablas con la Kunza, hablas con Prat-Gay, hablas con economistas que están juntos por el cambio, en el radicalismo, en el PRO, la coalición cívica, ¿acuerdan con esto que decís vos? ¿Hay un acuerdo de fondo o están totalmente en contra? No, no, no están totalmente en contra. No, 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 a ver, sin duda que una cosa es hablar con alguien muy comprometido, un economista muy comprometido con el frente de todos, con el cual no hay ninguna manera de acordar en nada que hablar con un economista muy comprometido conjunto por el cambio. Ahí tenés gente muy, muy, muy cerebral, de mucho estudio, como todos los que nombraste vos, y le podías agregar Luciano Laspina, Martín Tetás, Alejandro Cacace y tantos otros, a lo mejor me olvido ahora, pero en la Cámara yo tengo un diálogo donde hablamos el mismo idioma, inglés, en cambio vos hablás con uno del frente de todos, es hablar en mandarín, y yo no entiendo mandarín. Yo inglés leo, escucho, hablo, ¿entendés? Es un idioma similar. Que tenemos discrepancias, pero por supuesto tenemos discrepancias, y profundas, ¿eh? El otro es el lado oscuro de la luna, digamos. Y juntos por el cambio, por ejemplo, hay un debate interno que sabemos que se da, porque hablamos con los actores, que yo no lo voy a reducir a halcones y palomas, pero sí a algunos, a gradualistas, y algunos que creen que hay que ver con política de shock, que no hay más tiempo para perder. Otros dicen, en el caso de Rodríguez Larreta, política de shock, y otras con un poco más graduales, porque no se puede tensar tanto la cuerda. Hay que tener espaldas políticas, hay que tomar decisiones difíciles. ¿Qué harías vos? Mirá, yo por lo pronto lo que haría es... ¿Vos me preguntás como economista? ¿Cómo economista, como diputado? Bueno, yo lo que haría es hoy campaña, yo lancé mi candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires, el 4 de noviembre, ¿no? Y yo lancé la campaña diciendo lo que creo que hay que hacer en la provincia, que es ir contra todas las mafias que están abduciendo y chupándose y tragándose viva la provincia, hablo de la mafia de Barabé, la mafia de Moyano, la mafia del Pata de Medina, la mafia de Tichero Río Santiago, hay que ir de punta contra todas esas mafias, hay que hacer una gran reducción del tamaño del Estado bonaerense para bajar impuestos, por lo bonaerense no da más de pagar impuestos. Y en tercer lugar, adquiere un modelo de autonomía municipal en la provincia y ojalá que sea en todo el país, para que donde vive la gente se desarrolle la vida administrativa e institucional de la gente, el municipio. La gente no vive en la provincia, vive en un municipio. Empoderar a los intendentes, estoy pensando no en el intendente del interior de la provincia. Pergamino, un excelente intendente. Tu intendente de tu pueblo, o San Antonio Barico. Empoderar a un intendente del Conurbano, con los que fueron los varones del Conurbano, que de alguna manera tenían poder político. Y vos sabés lo que significan para la política nacional la influencia que tienen esos... A ver, una parte importante de los intendentes del Conurbano son lacras, Espinosa, por ejemplo, en su momento. Si son lacras, sí. Ahora, esas lacras son en parte lo que son, porque existe algo que se llama la coparticipación provincial de impuestos, la que baja de provincia a cada intendencia. Si esos tipos tuvieran que pagar el costo político de recabar impuestos en su municipio, a lo mejor no serían lo que son. O no podrían haberse entronizado toda la vida en los municipios. Porque la autonomía municipal es autonomía para gastar, pero tenés que recaudar para gastar eso. La provincia se saca encima un montón de gastos que pasan a estar en cabeza de los municipios, ahora los municipios pasan a tener que recaudar el inmobiliario rural en las zonas rurales y el residencial en el Conurbano. A lo mejor de esos tipos no los tenés. Es como comparar, un Infran no existiría sin la coparticipación, así como a lo mejor intendentes impresentables como hay en el Conurbano no existirían sin la coparticipación provincial de impuestos. Porque tenés que pagar el costo político y recabar impuestos para poder hacer la fiesta que ellos se mandan. ¿Vos dejarías un poco del lado la coparticipación? ¿La corregirías? ¿Qué harías con eso? No, no. La autonomía municipal implica la eliminación de la coparticipación. Salgan a cobrar sus propios impuestos. Claro, pero no es que vos las desfinancias, los municipios. No, pasan a cobrar. Al contrario, la eliminación de la coparticipación en la provincia implica que los municipios empiezan a recabar sus propios impuestos. Y la provincia, dicho sea de paso, yo lo que haría es presentarme al primer día de mi mandato como gobernador ante la Corte Suprema para que se deje de coparticipar el impuesto a las ganancias de los bonaerenses. Porque hoy la Nación viola la Constitución Nacional, artículo 75, inciso 2, que dice que los impuestos directos como el impuesto a las ganancias son potestadas de las provincias. Y el impuesto a las ganancias lo recauda la Nación del año 30, hace 90 años que se vio la Constitución acá. ¿Vas a ser precandidato a gobernador dentro de las PASO de Juntos por el Cambio? No. No. Hoy lancé mi candidatura con boleta corta. De acá a hoy nueve meses puede ser, puede ser que no, no sé, no. Pero no es la idea, digamos, no es la idea. Tenés buena, igual tenés buena relación, ¿no? Uno habla con los bonaerenses de Juntos por el Cambio y como que te necesitan, porque es como dividir el voto, no hay balotaje. Yo soy el que mejor sabe que en la Provincia de Buenos Aires Kicillof gana por un voto. A mí me gusta ganar Kicillof, no. Pero también digo, ¿para qué no vamos a juntar? ¿Para hacer qué? Porque ganarle al kirchnerismo ya se le ganó una vez en 2015. Y como no había un programa de reformas antipopulistas, el populismo volvió con el kirchnerismo. Yo lo que digo es, bueno, pará. Ganar por un periodo a mí no me interesa. Yo quiero hacer una reforma en la provincia para que nunca más vuelva el kirchnerismo. Entonces yo me voy a colgar de aquella boleta presidencial que nos asegure a los bonaerenses que queremos cambiar la provincia que se va por un programa parecido al nuestro. Si no, voy solo. Yo quiero sacar para siempre el kirchnerismo de la provincia de Buenos Aires y del país. Eso requiere hacer muchas cosas que quiero ver si están dispuestas a hacerla la gente de Cambiemos. No lo sé. Vos recién hablabas de dar vuelta a la provincia de Buenos Aires, fortalecer a los municipios. Me quedé pensando con eso, ¿no? Porque a mí me preocupa mucho, por ejemplo, el tema en la provincia de Buenos Aires. Vos le preguntaba a un anés y te van a decir la inseguridad. Un problema clave en la provincia. Sí, bueno, por eso hay que hacer una nueva policía bonaerense, claro. ¿Pero la vas a hacer a nivel provincial o también se la vas a dar a los... No, no, la policía tiene que ser provincial. La policía municipal es no. ¿Y ese modelo americano de que eligen hasta su propio comisario cuando votan? No, no estoy pensando tan lejos. Estoy pensando autonomía municipal en el sentido que los municipios recauden dos impuestos que hoy los recauda la provincia. Hay que sacarle los impuestos que no recaude más la provincia, sino que las arbas de cada... Hay arbas en cada municipio donde se recauda. A ver, arba, ¿cómo recauda el impuesto inmobiliario? Lo recauda en base al égido municipal y a los planos que le dan los municipios a la provincia para que los recaude, que los tiene la provincia. Bueno, que le faciliten a los municipios los planos para que los municipios los recauden. Después los municipios con esa recaudación deberían hacer sus propias casas, mantener los caminos rurales. ¿Educación, salud y seguridad en mano de provincia? La parte de Ilicia puede quedar en mano de los municipios. Ahora, la currícula tiene que ser provincial. Es más, en la educación debería haber un currículo nacional. La educación debería ser federal. La salud no, puede ser municipal la salud. Que los municipios tengan su propia salud, su propia hospital municipal. Ahora, la educación yo creo que debería ser un objetivo federal. Pero ahí el problema que tenés con la educación es quién emplea a los docentes, porque vos sabés que más del 90% del presupuesto educativo son salarios. Sí. Bueno, vos tenés que ver, vos decís, bueno, la educación tiene que ser la currícula provincial o federal, pero después el debate es quién emplea a esos docentes, siguen siendo provinciales. Sí, claro. Sí, sí, sí. Ahora, también hay que hacer una reforma educativa. O sea, la educación deberíamos sancionar una ley que la declare servicio público esencial para limitar el derecho de huelga, porque los chicos tienen que tener clase. No puede ser que Varadel se te plante todos los primeros de febrero y ya te diga que no va a tener clase 30 días. Los chicos no, no es así. La educación es sagrada en la provincia. Y además hay que cambiar la currícula en la provincia. Varadel no se te puede meter más a decidir qué se le enseña a los chicos. Lo que se decide en qué se le enseña a los chicos serán los educadores, los directores de escuelas y los padres también, pero nunca Varadel. Ellos que defiendan los salarios de los docentes, no lo que se le enseña a los chicos. A los chicos hay que enseñarles mucha matemática, física, química, formación ciudadana y lengua y un idioma extranjero. Ahora, que Varadel le meta caca en la cabeza a los chicos diciéndole que lo peor que le pasó al país fue la libertad es un disparate. O que el campo tiene que servir la mesa barata para los argentinos, porque la comida tiene que ser barata. No. O sea, yo les quiero enseñar a los chicos la historia verdadera, la que cuenta, la que importa. Pero en países europeos, hace 15 años, en Francia fue un caso testigo de eso, bueno, Polonia, ni hablar, que reformuló todo su sistema educativo, en un momento decidieron volver a fortalecer la lectoescritura. Yo me acuerdo, yo escribí sobre el tema, en Francia, por ejemplo, volvieron a tener clases de dictado, los chicos dictados. ¿Por qué? Porque se daban cuenta que habían esparcido tanto los conocimientos y estaban dejando de lado lo esencial. Y fíjate que acá en la Argentina, 3 de cada 10 chicos están terminando la secundaria, y de los que la terminan la secundaria, la mayoría no tiene comprensión lectora. O sea que un chico que termina la secundaria sin comprensión lectora, solo el sistema educativo. A ver, si no asumimos independientemente de educación privada o pública, es una discusión de segundo orden. O sea, estamos fracasando en materia educativa de manera total. El sistema educativo argentino es un verdadero desastre, digámoslo con todas las letras. No podemos estar olvidándonos de los chicos como nos estamos olvidando, ¿me entendés? Entonces hay que hacer una revolución educativa en la Argentina. Ahora, tenés que sacar a todas estas lacras del tipo Varadel del sistema educativo. Sacarlos. O sea, defender los salarios de los docentes, nada más. Pero la currícula la decide la gente que sabe educación. O sea, nuestras pruebas PISA son una lágrima. Las pruebas Aprender. Las PISA son las de la OCDE. Aprender son las nuestras. Las Lieche, que son de la UNESCO latinoamericano, también somos malos. O sea, también lo seguimos. O sea, el sistema educativo es un desastre. Es como la reforma laboral. Vamos a ir discutiendo la no necesidad de una reforma laboral cuando tenemos la mitad de los trabajadores trabajando en negro, completamente miserable. Pero ahí es donde yo te digo, cuando necesitás vos enfrentar a los Varadel, a la burocracia sindical que no quiere abrir en debates una reforma laboral, cuando necesitás enfrentar a los intendentes de Cunarmano, es ahí donde yo te digo que se necesita un espacio político con espaldas anchas. Sí, sí. Ahora... La buena situación de Esper, si quedas solo... Pero por supuesto que necesitamos un respaldo político fenomenal, que tiene que nacer de una enorme alianza, pero tiene que tener claro la alianza esa que tenés que ir de punta contra estos tipos. O sea, no podemos admitirnos como argentinos, y se lo digo a los argentinos, que nos gobiernan mafia. Estamos todos locos. En nombres propios, ¿cuál es tu límite para una alianza dentro de la oposición? ¿Eh? En nombres propios, ¿quién es tu límite para una alianza dentro de la oposición? No, no, mira, si Del Caño quiere reformar la educación argentina, en el sentido que yo creo que hay que reformarla, que venga Del Caño. Te estoy exagerando, pero te quiero decir, yo no tengo ningún límite de personas, ¿sí? De ideas, de claridad de lo que tenés que hacer. No puede ser que estemos dudando de que tenés que hacer una reforma educativa porque el sistema educativo es un desastre. Una reforma laboral porque los salarios son miserables. Ya son casi miserables los que están en blanco. Ya hay trabajadores en blanco que son pobres. O sea, ¿cómo no vamos a hacer una reforma laboral si el 100% de los informales son pobres? Ahora, ya están siendo pobres los que están en blanco. ¿Cómo, digamos, a gritos te pide el sistema laboral una reforma laboral? Entonces, que a mí me apoye en mongo, no me importa si está claro lo que hay que hacer. Antes de despidarte, Jesús Luis, quiero tu impresión sobre qué ves en el oficialismo en la pelea, Alberto, Cristina. Cristina habla el jueves en La Plata. Algunos la están empujando desde la Cámpora para que lance su candidatura o para que le marque la cancha a Alberto. Hemos visto recién a la senadora de Itulio algunas voces muy ligadas a Cristina diciendo, ¿para qué quiere Alberto ser reelecto? Como que, de alguna manera, la pelea... Te pregunto, ¿qué opinas de eso? Y si esa pelea crees que afecta mucho la posibilidad de salir de esta crisis. A ver, ¿hay una pelea terrible? Sí. ¿Y afecta mucho la salida de la crisis? Sí. Ahora, el kirchnerismo es esto. Es una psicopatología social. Eso es lo que es el kirchnerismo. Que Cristina se desentienda que Alberto Fernández es su criatura o que el kirchnerismo duro se desentienda que tenemos este títere de presidente que se desentienda. Es una cosa de loco. Máximo te habla como si fuera Alberto del Frente Junto por el Cambio. Cristina hace lo mismo. Ditulio también. ¿Ahora se quieren sacar encima a Alberto? Si Alberto es de ellos, es ellos. Pero bueno, es eso el kirchnerismo. Sin duda que esta pelea adentro del partido gobernante afecta y mucho lo que está pasando con la economía y lo que va a seguir pasando. ¿Y Cristina candidata puede cambiar el mapa político? Cristina candidata, sí, puede cambiarlo. Yo no le veo muchas chances de que pueda ganar una presidencial a Cristina. Y no sé, porque es un tema debatible. Creo que Cristina, si quisiera... Está bien, si quisiera cerrarse los fueros debería ser senadora. Pero si gana una presidencial se asegura el manejo de la justicia en Argentina. No, lamentablemente. Pero no, no. Ojalá que no, además. José Luis, gracias. Gracias. Gracias por...